Yo elegí la UAE porque me entrega las herramientas para enfrentarme al mundo actual. Al tercer semestre elijo la licenciatura en lo que realmente me gusta. Esto acompañaba de un programa de artes liberales, donde escucho las opiniones de mis compañeros de distintas carreras sobre un mismo tema, me permite ser un profesional mucho más íntegro. Yo elegí la UAE debido a la malla 3MASBOS, que nos permite elegir registros de especialización los últimos dos años de nuestra carrera. Y también la elegí debido a su enfoque práctico, que todo lo teórico que vemos en clase lo aplicamos todos los semestres. Yo elegí la UAE porque creo que es la mejor escuela de negocio del país y es una de las mejores a nivel de Latinoamérica. Además, sobran variedad de magísteres, tales como el CEMS, que te permiten internacionalizar tu carrera.